Bueno, un saludo para todos. En este momento vamos a hacer un homenaje al grupo Kraken de Colombia con esta hermosa canción que siempre quise cantar. Entonces vamos con lenguaje de mi piel, Kraken. Mucho cariño para todos ustedes. Y esto dice así. Mentira es mi voz, aún no ha muerto. Solo he tomado un nuevo aliento. Como la ausencia, el silencio. ¿Quién sabrá lo que yo siento? ¿Cuánto di sin esperar? No, 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 no. Ya no sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad. Tiempo y voz, noche de luna para danzar. Dime, lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar. Porque yo te siento aire al respirar. Pocas palabras para tantos momentos, que poco queda sobre el cuerpo del desierto. Mil preguntas sobreviven como esfinges. Bajo la lluvia, me siento triste. Cuánto di sin esperar. No, 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 no. No sé ni qué pensar. Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad. Tiempo y voz, no, 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 no. Tiempo y voz, noche de luna para danzar. Dime, lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar. Porque yo me siento aire al respirar. Lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar. No, 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 ya no sé ni qué pensar Lenguaje de mi piel, camino fiel que lleva a mi verdad Tiempo y voz, noche de luna para danzar, dime Lenguaje de mi piel, ausencia que me duele soportar Porque yo te siento aire con respirar Gracias